Ahí les va otra, aquí en frente de Plaza del Sol, en Puebles Plasencia, la lateral de López Mateo se hace una reducción, entonces uno está esperando en este carril y muchos carros se vienen rápido, rápido por este lado, sabiendo que no tienen paso, derecho de paso, ¿verdad? Entonces, se te meten, porque a veces el que va aquí se enoja, porque dicen, ¿por qué no agarro su carril? Pero, pues sí señores, mientras estén habilitados atrás dos carriles, sí se pueden circular por aquí, aquí el punto ya nada más es como la cortesía, pues de dejar pasar uno y uno para no atorarnos, pero si ustedes van en este carril y están enojados porque el otro se aventó por acá, donde sí hay carril, pues es que nadie le está limitando que no vaya por ese carril, ¿verdad? Entonces, pues sí, uno y uno, no dice ahí, pero usemos el sentido común al manejar, a la defensiva, no dice ahí, pues déjalo pasar y ya no te atoras, en cambio los que van aquí berrinchudos no dejan pasar a nadie, y se atora, y se atora. Ahí se los dejo, sale, bye.